Papá, hay algo que no entiendo. El terreno donde está el asilo está en la mejor zona de Estambul. ¿Por qué no lo convertimos en un hotel? Tendríamos más ganancias. ¿Cuándo renunciarás a esa idea tuya? Estoy hablando con mi papá. Estás hablando con nuestro papá, hermano, sobre algo que me preocupa. ¿Deberíamos renunciar a un millón de dólares solo para que calmes tu conciencia en el asilo? Lo pensaré a fin de año. De acuerdo, papá. Ya veo. Ruzgar. Si quieres mantener ese negocio, haz que te dé ganancias. Me da ganancias, papá. ¿Estás seguro? Ese geriátrico nos dio mucho dinero en mi tiempo para que ustedes sepan. Cuando creció, alcanzó el límite que tiene hoy. De ahora en adelante, mientras no pierda dinero, es suficiente. Está perdiendo dinero. Se arreglará. Mi hijo sabe muy bien lo que hace. El descontento de uno solo de los ancianos que vive ahí podría dañar nuestra reputación en todos los sentidos. Suficiente. El tema está cerrado. Y además, ya les dije que no me gusta hablar de negocios en la mesa, caballeros. ¿Verdad? Muy bien. No hablemos de negocios. Cambiemos de tema. ¿Estás feliz con la nueva chica? Todavía no he visto nada. Empieza mañana. Ada es una chica con un corazón de oro, mamá. ¿Estarás feliz con ella? ¿No sabía que buscábamos mucamas con esa clasificación? Puede funcionar en el asilo, pero en casa... Se me quitó el apetito. ¿Quién llama hasta ahora? No lo sé. No es un número guardado. ¿Acaso es el chofer? El chofer tiene nombre. Se llama Yusuf. Sí, es que no podía recordar su nombre. Responde, vamos a ver quién es. Sí, diga. Ada, soy yo, Ruzgar. Sí, ¿estás bien? Me preguntaba si ese hombre, Mustapha, te molestó de nuevo. Aunque no creo que pueda hacerlo ahora. No, no he venido, señor Ruzgar. No se preocupe. Ada, ¿cómo te trató mi madre? ¿Fue muy estricta? No, para nada. Es trabajo de casa, así que puedo encargarme. No debe preocuparse. Este es mi número, por favor, guárdalo. Si tienes problemas, llámame. Está bien, gracias. ¿Qué? ¿Cambiaste nuestra mentalidad de gestión? ¿O esta chica es especial? Cuidamos a los empleados que le enviamos a mi madre. Esa es nuestra mentalidad de gestión. No, 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 no. Por favor, no te vayas. Me iré de todos modos. ¿A dónde? Fuera. A mi mamá no le gusta que se vayan luego de la cena. Somos una familia unida. Te aseguro que tu madre estaría feliz si me fuera. ¿No te cansas de esta charla de hermanastro, Mert? Somos adultos ahora. Estoy harto de eso. Pero tu querida madre, no. ¿Te das cuenta, Uftade? Él llama incluso a esta hora de la noche para preguntar si necesitamos algo y cómo estamos. Mi niña, ¿por qué dijiste eso cuando hablabas con él? ¿Qué fue lo que dije? Dijiste algo sobre hacer las tareas domésticas. ¿Acaso no trabajas en un asilo? Sí, pero el señor Rusgar necesitaba una mucama para su casa. El señor Mert me pidió que fuera. Y yo dije que estaba bien. Ellos siempre me han ayudado mucho. Y yo también quiero ayudarlos. ¿Quién es ese señor Mert? El hermano del señor Rusgar. Bien hecho, mi niña. ¿Por qué no nos dijiste? Cuéntanos, ¿cómo es la casa? Es una casa grande, tío. No camine por cada habitación. ¿Sabes qué es lo que haría yo, querida? Me ganaría el favor de la señora. Y me quedaría ahí. No volvería a ese geriátrico. Oh, por Dios. ¿Por qué te metes en sus decisiones? Puedes hacer lo que quieras, querida. ¿Se te acabó la inteligencia? ¿No sabes lo bien que viven las mucamas de las familias ricas? Niña, incluso si te regalan sus cosas viejas, vale mucho. Solo lo digo por el bien de la muchacha, no por mí.